Líderes sociales del Departamento de Arauca se pronunciaron y hablaron sobre el tema del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Le han hecho un llamado a este grupo al margen de la ley para que se cumpla con lo pactado hasta el momento con el Gobierno Nacional. Dicen que no quieren una víctima más, dicen que no quieren un secuestro más. Dicen que lo que quieren es la paz total, que ellos puedan realizar diariamente sus trabajos, toda la comunidad en general puedan trabajar, ir a sus diferentes sitios, recorrer el Departamento de Arauca, recorrer Colombia, que no se presente un asesinato más, tanto de líderes sociales o comunales, como cualquier persona colombiana en este territorio. Y que se deben respetar todos los protocolos que se han acordado hasta el momento entre el ELN y el Gobierno Nacional. Aquí habló Álvaro Hernández, quien es un líder social. También habló Orlando Barahona, quien es el presidente de Asojuntas en el municipio de Arauca. Bueno, primero que nosotros saludamos este paso que ha dado el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, pero hacemos un llamado en este nuevo escenario para que se cumplan esos acuerdos que se han hecho, deserse al juego para que ojalá no haya un muerto más en este departamento y podamos allanar el camino hacia la paz total que tanto hemos deseado en nuestro departamento de Arauca. ¿En Arauca hasta el momento se está cumpliendo, Álvaro? Se está cumpliendo, es lo que hemos podido observar. Hacemos votos porque esto se siga dando, que ojalá se llegue al 3 de agosto en un muy buen balance para que adelante se ratifique este acuerdo, tal y como lo tienen planteado el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno. Pues mire, más que un llamado es como un saludo tanto al Gobierno como al ELN y a cualquier expresión política, militar o armada que haya. Mirar lo favorablemente que haya en este tipo de actividades y que haya un proceso de diálogo y que haya unos acuerdos, entre ellos el último es el exceso de hostilidades, que es básicamente técnicamente lo que han llamado. Nosotros como ciudadanos común y corriente, ¿a quién le pedimos de primera mano? Al Estado que nos garantice el derecho sagrado a la vida, que está establecido en la Constitución y que nos garantiza la seguridad. Es el Estado. Segundo, que el Estado ha tenido a bien llevar estos acuerdos, estos diálogos excelentes. Nosotros como ciudadanos, el campesino, el comunal, líderes que son de diferente denominación, lo que más le piden a Dios y a la gente y al Estado y a los grupos armados es que, por Dios, nos dejen la oportunidad de desarrollar nuestras actividades diarias, nuestro modus vivendi en paz, en calma. El Estado de Derecho permite que hayan canales de judicialización. Utilicemos a través de los organismos internacionales espacios donde hayan diálogos ya con esas gentes que les gusta involucrarse en el multicrimen. Pero que esa metodología del ajusticiamiento o esas metodologías de quitarle la vida, de sesgar el derecho a la vida, eso es muy lamentable para nuestro país, para el departamento y para este municipio. ¿Qué pedimos nosotros? Poder desarrollar nuestros derechos sociales, económicos y políticos en paz. Eso es lo mínimo que podemos pedirle nosotros al gobierno nacional. Y en esa visión está Sojuntas. Sojuntas tiene entre sus artículos la ley 2166, que el movimiento comunal debe proveer, debe propiciar, debe impulsar todos esos infinitivos con el objeto de que se haga todo dentro del marco de la no violencia. Y desde ese marco nosotros nos identificamos, y yo personalmente me pongo esa camisa, del diálogo, del respeto a que no hayan hostilidades, del respeto al libre desarrollo, a la personalidad, a la libre autodeterminación de los pueblos, pero también el derecho a la vida, que es fundamental. Ahí están líderes sociales del departamento de Arauca, hablando sobre el tema del proceso de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Solicitan que se les respete todos sus derechos y que también, pues, no se presente una víctima más.